La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Cela, qué gusto, muy buenas tardes, y a través de su medio a todos que esperamos que nos estemos cuidando mucho, mucho, muchísimo. Claro que sí. Muchísimas gracias por esa recomendación. Cecilia, ¿cuáles fueron los puntos a tratarse para asegurar una transición eficiente en la Secretaría de los Derechos Humanos? Como todos los ministerios y secretarías en el Ecuador, estamos siguiendo la metodología de empalme y empalme y transformación efectiva. Metodología que ha sido provista por las Naciones Unidas y que considera sobre todo tres elementos. El servicio como tal, los objetivos misionales que tiene una asumbría en el caso de Derechos Humanos. También, ¿cuáles son los avances que tenemos en el área administrativa? Los retos y desafíos que tenemos en los procesos ya instalados y también aquellos que implican desafíos para seguimiento o también para una revisión permanente del servicio público. Todos estos elementos fueron realizados en días anteriores con Bernarda Odoñez, designada Secretaria de Derechos Humanos por parte del presidente electo y su equipo. Cecilia, no sé si le puede bajar un poquito al retorno de su monitor porque tenemos un feedback ahí que no nos deja escuchar claramente. Cuéntenos, en medio de lo que nos estaba comentando, ¿cuáles son esos retos a los que la nueva secretaria tendrá que enfrentarse en el próximo gobierno? Bueno, tres retos fundamentales que es el de continuar con la planificación existente en la Secretaría de Derechos Humanos en prevención y erradicación de la violencia, sostener el servicio público que hay en cuanto al servicio de protección integral de derechos. En este momento, 104 personas atienden en 45 puntos del país, continuar con la territorialización del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, promover también el registro único de violencia que se encuentra ya concluido en una primera parte y que hoy hay que trabajar en la implementación a través del Ministerio de Gobierno y del acompañamiento de la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura y otros actores del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación. Promover también la continuidad del presupuesto para casas y centros. Es un presupuesto que está garantizado para el año 2021 y que justo el día de ayer, conversando con todos los representantes legales de casas y centros, dejamos el presupuesto efectivo para que se concluya el segundo semestre e inicie el proceso de liquidación. Ahora, doctora, la realidad que va a tener que enfrentar la nueva Secretaría de Derechos Humanos en el Ecuador es muy dura. Lo hemos conversado varias veces con usted. Aquí en el Ecuador, una mujer es víctima de femicidio cada tres días, según el último reporte. Desde el primero de enero hasta el tres de marzo de 2021 de este año, se han reportado 20 muertas violentas de mujeres por temas de género, ¿no? Y muchas de ellas en manos de sus parejas. ¿Qué cifras de violencia de género tiene ahora la Secretaría y que tiene que impulsar, y que considera usted que debe impulsarse en el siguiente gobierno trabajar para justamente evitarlo? Número uno, ratificar la posición del Estado laico. Eso es lo más importante. El Estado laico es el Estado garantista de los derechos de las personas, hombres y mujeres, y que en este marco y en este sentido, el trabajo de la reducción de los índices de femicidio es una necesidad imperiosa. Pero reducir los índices de femicidio significa continuar trabajando con un proceso de promoción, de capacitación de servicios públicos a todo nivel, promover los servicios de calidad, un presupuesto digno y equitativo para los servicios de la Secretaría de Derechos Humanos, como también para los servicios que se encuentran en 22 instituciones que son parte del Sistema Nacional de Protección de Derechos, promover una cultura de acompañamiento a los cambios de patrones culturales, patrones machistas que todavía no se encuentran en la sociedad, fortalecer también el ejercicio de acompañamiento a la capacitación de jueces, juezas, fiscales, hombres y mujeres, defensores públicos que se encuentran en el sistema de justicia, y que en gran parte son parte de la protección y de la reparación de los derechos de las mujeres, y promover una altísima cultura de cambio en hombres y mujeres. Esto no solo le corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos, sino que es una responsabilidad de todos quienes actuamos en favor de los derechos humanos y de la prevención de estos derechos. Ahora, Bernarda Ordóñez aseguró que también va a trabajar por los derechos de las minorías y los derechos de la comunidad LGBTI. En Ecuador hay datos también de mucha discriminación contra esta comunidad. Las cifras preocupan. ¿Qué acciones realizó la actual Secretaría de Derechos Humanos en favor de estos grupos, como los que habló Bernarda Ordóñez, que se va a enfocar la comunidad LGBTI? Bueno, los recursos que tiene la Secretaría de Derechos Humanos están acompañados también con el Consejo Nacional de Igualdad de Género. El Consejo Nacional de Igualdad de Género, el cual también lo presido, es una instancia en la que se encarga de vigilar y promover la observancia de los derechos de las personas LGBTI. Estamos en proceso de acompañamiento a los nuevos consejos consultivos que se deben conformar. Hay todo un protocolo de atención para personas también LGBTI, y el criterio fundamental, promover los derechos. Independientemente de nuestra identidad sexogenérica, los seres humanos tenemos derechos y queremos avanzar en la progresividad de los mismos. Y avanzar en ellos significa garantizar el acceso a servicios de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades, el acceso a lo laboral, en igualdad de oportunidades también, que son parte también de la normativa legal que tiene el Ecuador en todas las instituciones del Estado. Cómo puntualizar y aseverar ese ejercicio ha implicado también un acompañamiento de la sociedad civil al Consejo Nacional de Igualdad de Género, como también a la Secretaría Gisela. Doctora, yo quiero agradecerle mucho por habernos acompañado en esta entrevista, agradecerle también su labor ahora que termina en funciones frente a un cargo tan importante en la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador. Gracias y espero verla pronto en otros ámbitos también, trabajando por las mujeres, por los derechos de las comunidades, de las minorías de la comunidad LGBTI. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Gisela, concluyo un ciclo de mi vida en el servicio público, en el gobierno nacional, pero vuelvo a mis raíces, que es el movimiento de mujeres y desde ese espacio seguiremos trabajando con vocación y empeño. No nos vamos a dejar, sobre todo del trabajo que nos convoca y es causa común. Muchísimas gracias. Entonces, seguramente nos volveremos a ver muy pronto, Cecilia. Muchísimas gracias y suerte. Agradecemos a Cecilia Chacón, Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, que muy pronto deja el cargo para que lo tome Bernarda Ordóñez. Esto es Notimundo, la carta siempre bien informados.